México sigue siendo un país que es violento en contra de la mujer, pero creo que con los trabajos que hemos estado haciendo se va a ir disminuyendo poco a poco. Y aparte tenemos que poner el ejemplo, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Es tan malo el machismo como el feminismo, y eso también es importante que lo podamos dejar claro. Por eso siempre hablamos de la igualdad, no irnos a los extremos. Y el programa de embajadores de igualdad, espero que con todo lo que traemos nos dé muy buen resultado y que vayan disminuyendo el índice de violencia contra la mujer. Pues hemos estado avanzando bastante, ustedes ven que también ya hace unos meses y unas semanas inauguramos el Centro de Justicia para la Mujer, que yo espero que pueda dar mucho resultado. Tenemos poco que lo pudimos inaugurar y yo espero que el resultado se vea de manera inmediata. ¡Gracias!